Estas imágenes se ven tan reales que el ojo humano no percibe si son generadas por computador o simplemente la Tierra ha sido invadida por naves gigantes, superhéroes o monstruos. El mundo del cine y la publicidad hoy cuentan con una tecnología avanzada para crear digitalmente cualquier idea que se le cruce por la cabeza a un creativo. Nosotros creemos que tenemos la experiencia y la destreza y esta es una excelente oportunidad para compartir y enseñarles a la siguiente generación de artistas, a todos ustedes. Peter y dos americanos expertos en efectos visuales vinieron a Colombia invitados por el colombiano Fabio Zapata quien organizó el tour VFX. El evento tuvo dos importantes propósitos, el primero de ellos mostrar los últimos avances en programas para modelar y hacer el render que finalmente crean este tipo de imágenes y el segundo propósito es traer la industria de los efectos visuales a Colombia. Pero para que estas imágenes hoy sean una realidad, se ha recorrido un largo camino donde la batalla contra la cantidad de tiempo para crear una imagen se ha ido ganando a tal punto que lo que antes tardaba años, hoy solo tarda unos cuantos meses. Este es un paquete de tres softwares que quiero mostrarles hoy, Maya, V-Ray y Meri, de una compañía inglesa llamada Foundry. Y realmente lo que este paquete nos permite hacer es bastante asombroso. A lo largo de los años ha tenido muchas mejoras en la tecnología y lo que tomaba meses y meses a hacer, se puede hacer en unas semanas o incluso en un solo mes. Para que este mundo de historias fantásticas sea realidad se necesitan tres cosas. Creatividad para imaginar la historia perfecta, tecnología para modelar e iluminar los personajes u objetos y una supercomputadora para mezclar todo este talento en el proceso llamado render. Los tres elementos están aquí, en nuestro país, y ellos, los gurús del 3D, así lo comprobaron. Todo esto ha sido posible gracias a la cooperación de la sección cultural e informativa de la Embajada de Estados Unidos en Colombia.